Pues sí, hoy hemos recibido nuevas noticias sobre los nuevos exámenes HSK. Desde China informan que esta versión, la que se llama versión 3.0, recordemos que en el año 2009 ya se renovaron los exámenes HSK en el formato actual de seis niveles, pues esta versión 3.0 se espera que esté empezando a publicarse y material relacionado con ella a finales del 2020, principios del 2021. Claro, surgen muchas preguntas. En información que hemos recibido hay, por ejemplo, preguntas como ¿qué pasa con el título que ya tengo de HSK? Probablemente estos títulos serán compalidados y ya está. De todos modos, recordemos que los títulos HSK actualmente tienen una validez de solamente dos años, con lo cual en un par de años nos hubiera quedado también obsoleto. Por otro lado, si estamos aspirando a pedir una beca o a entrar en alguna universidad china, estos exámenes van a continuar teniendo validez. Parece ser que no va a haber muchos cambios en los niveles del 1 al 6 y sí va a haber más cambios del 7 al 9. Bien, teniendo en cuenta estas nuevas noticias que hemos recibido, pues tranquiliza un poco y por otro lado seguramente se actualicen algunas palabras. Si es verdad que los que llevamos tiempo dando clases con este formato de HSK hemos visto cómo hay palabras que están en el listado oficial que prácticamente han caído en desuso o incluso que tienen connotaciones negativas. Recordemos la palabra xiaochie. Aparte de eso, vamos a poder seguir trabajando probablemente con la mayor parte de los contenidos. Sí habrá que depurar un poquito esos puntos gramaticales o ese vocabulario nuevo que va a entrar en cada uno de los niveles que estamos hablando. Así que esperamos tener más noticias dentro de poco y seguir actualizando para poder estar a la última con relación a los exámenes HSK. Gracias por ver el video.